Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Bueno, ya estamos casi a la final de este juego, la recta final, y son muchos los spoilers que se han filtrado y mucha información. Ahora, recientemente hay un rumor por ahí de que supuestamente dicen que Jan sería el ganador de este reality. Así es, este puertorriqueño que ha sido uno de los más destacados durante toda la competencia, ya que siempre ha demostrado que es uno de los más fuertes llevando la delantera en cada prueba, y además es una personalidad muy bacana, ha demostrado que tiene grandes capacidades para poder ganarse este reality. Yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿sería cierto que Jan de los Azules se ganaría este reality? ¿O quién creen ustedes que se merecería más ser el ganador? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.